Hola muchachas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy les traigo el video de cómo recreé este hermoso maquillaje utilizando colores que están en temporadas como los naranjas, los rosas, colores de verano y bien escandalosos así como yo, sí, como yo. Pero antes de pasar el video quiero recordarles que por favor se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Hola a todos, espero que estén bien. Como pueden ver ya recreé un ojo. Vamos a estar recreando este maquillaje, lo voy a recrear ahora en este otro ojo para que vean el procedimiento que yo hice. Lo primero que hice fue ponerme este primer para sombras, es de la marca Morphe y lo apliqué con una brocha en el pálpado de mi ojo, no lo sellé, solamente apliqué el primer y lo dejé así. Lo segundo que voy a estar haciendo es que voy a tomar una brocha de difuminar como esta y voy a estar utilizando la paleta de sombras de Beauty Creation, la de Elsa. El primer color que voy a estar aplicando va a ser este color y lo voy a utilizar como un color de transición. Lo voy a llevar también hasta el lagrimar de mi ojo. Como pueden ver estas sombras no son polvosas, pero yo coloqué un poco de polvo translúcido bajo mis ojos. ¿Por qué? Porque este color naranja que ven aquí que utilicé es polvoso porque es un pigmento. Así que para evitar que se me manche mi base de maquillaje como ya la traigo puesta y también traigo mi corrector, pues coloqué polvo suelto ahí. Una vez tengo mi transición hecha, voy a utilizar una brochita en forma de lápiz como esta. Esta es la M321 de Morphe. ¿Ven que es como en forma de lápiz? Y voy a estar utilizando este color violeta que ven aquí y lo voy a aplicar en la cuenca de mi ojo para darle profundidad. Lo voy a aplicar en toquecitos y después lo voy a difuminar. También lo voy a llevar hasta el lagrimar de mi ojo. Ahora con la primera brocha que utilizamos voy a difuminar los bordes sin tomar producto, solamente la brocha y en forma circular. Una vez lo tengo ahí, con esta brochita de difuminar también otra brochita limpia voy a utilizar estos dos colores. Voy a estar utilizando este marroncito junto con este marroncito. Voy a mezclar estos dos colores y voy a profundizar donde mismo coloqué el lila, el color violetita. Una vez tengo eso, de nuevo volvemos con la primera brocha y difuminamos los bordes. Ahora con otra brocha, una brocha más pequeñita voy a tomar el color negro de la paleta que es este que ven aquí y voy a hacer un tipo de como de delineado pero lo voy a difuminar hacia la parte de mi cuenta como creando un delineado difuminado. Volvemos con la primera brocha y difuminamos de nuevo. Bien, una vez que está seco ya nuestro primer voy a tomar una coellita para ponerle mi falda y no mancharme voy a estar utilizando este color es un color que naranjita fosforescente lo compré a una joven que se llama Make Up A City aquí en la cajita de información le voy a dejar la información de ella créanme, son muy buenos estos pigmentos llevaba hace mucho tiempo tratando de conseguir algo así pero no lo había conseguido hasta que la encontre a ella bueno, voy a estar utilizando esta brocha esta es la de Morphe M167 y antes de aplicar el color en mi palpado voy a aplicarlo aquí en mi mano y ahora lo voy a llevar a mi palpado ok, una vez hice eso voy a tomar una paleta que tengo ahí guardada guardada de hace tiempo ustedes ni se imaginan y yo ni me acordaba de esa paleta hasta que la vi hoy y esta paleta es de Wet n Wild disculpen que tiene todavía hasta el precio puesto es de Wet n Wild no me pregunten donde la compré ni donde la conseguí porque no recuerdo ni donde la conseguí voy a tomar una brochita así pequeñita y voy a tomar este colorcito que es como rosa y lo voy a aplicar aquí entre medio del naranja una vez hicimos eso voy a tomar la brochita con la que usamos el color negro y voy a tomar un poco del color negro y voy a difuminar aquí para que no se vean ningunos bordes ni líneas ok, ahora tomamos un poquito del primer color que utilizamos y difuminamos bien los bordes arriba ok, una vez tenemos eso voy a hacer un delineado y ahora antes de que se seque el delineado voy a tomar otra vez un poco de la sombra negra y voy a difuminar ahí encima del delineado donde mismo es el delineado volvemos otra vez con la primera brocha y difuminamos bien, ahora bien ahora vamos a retirar el tape ok, mis amores ya estoy de regreso ya me coloqué mis pestañas pestañas mis pestañas ahora voy a hacer la parte de abajo de mis ojos y voy a tomar la paleta de Elsa otra vez voy a comenzar con el negro y voy a empezar a difuminar y lo voy a llevar solo hasta la mitad del ojo voy a entonces a buscar el rosa y lo voy a hacer con la misma brochita y lo voy a pasar por encima del negro pero no llevándolo hasta el final solo en el medio ahora voy a tomar el naranja y con la misma brocha que aplicamos el naranja en la parte arriba de nuestro ojo que es la planita voy a hacer lo mismo en la parte de abajo difuminamos en nuestra mano y lo aplico bien, ahora voy a aplicar mi blush estoy usando este de la marca de Morphe y el nombre es Piri es como un color guayabita yo le diría voy a buscar mi brocha para tu brocha sonreímos ay que bonito mira está muy bonito este color bien, ahora voy a pasar para mi highlighter porque tenemos que brillar estoy usando el de la marca de Milani que ya me han visto usarlo anteriormente me gusta mucho este color es como un doradito pero queda espectacular me encanta este brillo queda ahí lo vamos a poner también aquí en el huesito de las cejas miren eso que hermoso en la puntita de mi nariz y en el huesito también en el arco de cupido y un poquito aquí bien, ahora voy a buscar el labial y regresemos bien, ya los encontré tengo estos dos labiales y de verdad que no se cuantan los dos costales vamos a usar este primero vamos a probar a ver estos son de la marca Maybelline New York y este es en el color driver es el número 55 no sé si estoy pronunciando bien el nombre pero es como un colorcito nude bueno, se ve bien pero yo creo que está muy nude para mi gusto pero voy a probar el otro color y este es el número 10 y el nombre es Dreamer bueno, me lo voy a aplicar sobre este vamos a ver o este marrosito bueno, este es el resultado de mi maquillaje espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.